Mi felicidad del dinero no compró, pues al hombre que amo no lo tengo yo. María Mercedes, María Mercedes. Está realmente preciosa. No habrá una más linda en la fiesta. Ay, ya estuve dándole rete duro para no meter la pata. Acuérdate de hablar poco, ¿eh? Y mientras menos te muevas, mejor. Ay, sí, la verdad es que voy a tratar de no moverme nadita, más vale. María Mercedes, ¿eres tú o estoy soñando? ¿Verdad que está lindiza? ¿Sí? Sí, sí. Ojalá te comportes bien. Pues vámonos ya. Vamos. Disfruta ahora, María Mercedes, que pronto la maternidad te va a impedir tomar parte de fiestas y reuniones. ¿Y por qué, doña Malvina? No dejaré que pueda malograr mi nietecito. Vámonos, María Mercedes. Sí. Bueno, hasta luego. Ay, qué linda es, ¿verdad? Lástima, ¿verdad? ¿Lástima? Nadie pensaría que está terriblemente enferma. Fabiola no quiso cenar. Fabiola no ha regresado. Fuera del consultorio que está rentando. ¿Sabes, mamá? Yo creo que Meche ya se va a quedar aquí con nosotros. Que su bebé nacerá, que la iremos sobrellevando y ella irá aprendiendo a comportarse poco a poco. Oye, pero mamá... ¿De verdad no crees que está enferma? Es que yo no la veo enferma, mamá. Pues estarás muy ciega. La billetera está perturbada. Fue ella quien rompió las copas de la vitrina, quien destrozó los rosales. Quien ha hecho todas las locuras que han sucedido en esta casa últimamente. Entiéndelo y grábatelo, Dina. La billetera está loca. Y la voy a encerrar en el manicomio. Pero mamá... La voy a encerrar en el manicomio. Está resentida, celosa, nos odia. En cualquier momento nos puede atacar. Y la única manera de evitarlo... Es encerrándola. Dios. Pobrecita Meche. Pero tenía que suceder. Siendo como es, hija de un alcohólico. Y habéndose criado entre la mugre y la calle. Tenía que terminar loca. Mamá, pero... Mi bebé... Má, ya veremos cómo nace. Esperemos que no ere de su tarde. Jorge Luis no lo sabe. No se lo he dicho todavía. Tengo que informárselo poco a poco. Va a ser un disgusto muy triste y terrible para él, pero... No se lo ha dicho todavía. ¡Me ay! Gracias por ver el video.